Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencido de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendrá la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su unidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das. No veo la hora de colgar mi saco en tu ropero, no veo la hora de cantarte hasta dormir. No veo la hora de arrollar todos tus sueños y me desvelo pensando en ti. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí que se vuelven contra mí. Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame, me basta tu mirada, para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora, la primera vez como si me quisieras. Hoy igual que ayer, abrázame. Le traigo el remedio para ese mal de amor que restremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó, no. Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo. Arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que nos surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertida en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios del sol y las estrellas. Más allá de tus labios del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Enredándome en sus besos y hasta que me volvió preso. Y en su juego despiadado me embriagó con su pasión. Luego vino la traición y cual si yo fuera un niño. Me dijo que su cariño se lo daba a quien quisiera. Tú eres otra bandolera que jugó con mi querer. Ya no creo en más mentiras ni en el llanto de mujer. Yo te quería tanto mujer. Acompáñame porque puede suceder. Acompáñame, que me llegues a querer. Tú ya sabes que te quiero, que te espero. Y que no te olvidaré. Acompáñame. A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la lluvia que necesitaba. Porque eres la luna que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias. Historias que nunca quise ver acabar. Te quiero vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor. Es el clave el de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño. Ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero. Y hasta el fin te querré. Cántalo muy pronto por Canal 1.